Salud Ah, vale Ah, ¿sabes qué tan bien? Los mejores son los que tienen mayonesa casera En todos los locales que venden completos Mayonesa casera Lo tendrán en cuenta Si acaso Mira, algún día yo te doy instrucciones y lo haces Eh, pues lo tengo fácil Porque tengo Alta Casi, eh, casi Eh, eh Tengo, tengo, tengo en casa En mi piso Ah, y el pan de hot dog Tiene que estar un poquito tostado No así como Con aire ni nada No, no, al horno O en una cosa que puedas tostar Eh, sí Tengo, tengo Tengo para tostar, de hecho Distinto tipo de panes Uy, perdón Uh, la la ¿Sabes qué? ¿Tú no sabes la tostadora? Que tengo yo acá Pero que acá O sea Allá en Chile Uh-huh Se usa Unas tostadoras que son al fuego de la cocina Son unos cuadrados con un palo Qué guapo ¿No lo has visto las tostadoras? No No, no, no Se queman y cae toda la miga Ah Bueno Estoy enseñando sobre cultura Totalmente Es que a mí todo lo que sea el fuego me gusta Pero es que Listo O sea No busques más contexto Todo lo que tenga fuego me gusta Ya está Mira, te voy a mostrar Dos segundos Diez horas Pocas Pocas A ver, que normalmente me sigo haciendo diez horas, solo que corto, ¿vale? Entonces no es en el mismo directo Si me dijiste algo no te escuché No, no he dicho nada Perfecto Eh Y hay Ah, para que sepas Hay un error común en la gente Uh-huh Que es Poner Poner El tomate encima de la palta No 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 Una combinación un poco rara, ¿no? No, ¿por qué? Porque el tomate se pone abajo de la palta para que lo contenga Porque la palta queda como una capita así Como Uff En plan Iba a poner ejemplo de escudo, pero Mira, según yo se debería ver Creo que no Aló Aló Qué rico ganar dos mil Es que sí Ay, Dios mío ¿Ves? Si ya casi cobran lo mismo que yo ¿Tú cuánto cobras? Yo dos mil trescientos Ah, sí, como tono, jefe, yo creo Claro Bueno, pero la policía Creo que la policía debe cobrar como un cien mil, ¿sabes? Eh Yo sé cuánto cobrar, trauma Mira, según yo te lo envíe el teléfono A ver El primero es un completo Para que veas que es como Uff Eh, no, no Eh, o sea Te explí Eh, espérate Le meto a contestar a este hombre Escúchame Escúchame Le meto Escúchame Escúchame Le voy a meter contesto Porque es que para nosotros Un completo es algo totalmente distinto ¿Vale? A ver, un completo es ser Alice y pagar un completo Por eso Le voy a meter contesto El completo es comida 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 Pero si es que luego añade Añade Pues que esperas Sí, sí Ay, qué rico Mira, porque si no tuviese contexto Estaría tomada aquí Sí, 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 sí Se ve muy bueno Escúchame Eh, Alec Te lo voy a pasar a ti también Simplemente para que al menos No malpiense tanto ¿Vale? A ver, ya no pensé demasiado Un completo acá Allá A ver Eh Eh En todas las partes No lo estás arreglando No lo estás arreglando No lo estás arreglando para nada No, no lo arreglo Es que Un completo en Chile Yo te quiero mucho, eh Pero Es cuando Yo también te quiero mucho Pero Hostia puta ¿Tú tienes un pan de Perrito caliente Que le dicen a ustedes? Sí, se lo he pasado por el móvil Se lo he pasado por el móvil Eh Pero se lo explico Se lo explico Tú abres ese pan Y le pones una salchicha Que acá se le dice Vienesa ¿Sí? ¿Ya? De hecho me voy a dar cuenta De que yo he comido de eso Tomate cortado en cubitos Me voy a dar cuenta De que yo he comido de eso ¿Cómo que? Uh-huh Es que los típicos perritos De los tiendas No, 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 no No, 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 no O sea Solo que yo Lo compré con otro nombre Porque Sí que es cierto que Que si lo llaman así A lo mejor la gente Se sobresaltaba un poco A ver ¿Tienes que se ha llamado Completo el completo? Ya Pero es que aquí El completo es otra cosa ¿Cómo que acá? A ver Eso te voy a decir yo ¿Cómo que aquí? Bueno, a ver Mi tierra natal Es otra cosa ¿Viste? Ah, ¿has visto? Que bien Salvada Eso es un perrito caliente De toda la vida Con lechuga, mañonesa y todo ¿Qué lechuga? ¿Qué lechuga? ¿Qué lechuga? ¿Qué lechuga? ¿Qué lechuga? Perdóneme Perdóneme Es aguacate Sí, es que parece otra cosa Es que Que sí Por eso te he pedido disculpas Disculpas Falta, falta, falta Falta, falta Ya, gracias Pero este está Cuando tiene tomate Y arriba tiene palta Y arriba le pones mayonesa Y ketchup O sea, la salchicha Tomate, palta Mayonesa y ketchup Sí No, no, espérate Porque le he leído La mayonesa es casera Eh, sí Escúchame ¿Tú sabes la típica mayonesa esta Que está buenísima? Sí, que está cojonuda Esa Pues yo es que añadiría más cosas La verdad es que yo soy muy avaricioso Ayudaría más cosas La verdad Tenga eso Eh, luego está el otro Añadiría mucha más carne Mira, es que claro Luego hay otro Luego hay otro Es que hemos estado hablando Todo el rato de comida Vale A ver Escúchame Ha sido una conversación De puta madre No te voy a engañar Ahora tengo un hambre Que flipas Pero Yo también Lo que tengo que decirte Que hay que tener cuidado Con hablar de comida Porque como me pasa Es como a mí ahora mismo Y estés hablando Una cosa muy rara El cliente o lo que sea Se va a quedar rayadísimo Por lo que es lo peor que pueda pasar ya Pues también es verdad Quiero decir Pues también es verdad Pues también O sea Tampoco te creas que iba Tampoco te creas que iba a terminar Mucho peor el asunto, ¿sabes? De cosas peores se han hablado aquí O sea Me va a hecha la bronca Por eso digo Me va a hecha la bronca Por hablar de comida Cuando aquí se ha hablado de cosas peores Pero eso Yo comí uno Uno de estos Hace muchísimo tiempo Está buenísimo Pero yo no Yo no comí esta versión Yo comí la versión Que me estaba diciendo antes Que era la de ¿Versión? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué versión? ¿Qué versión? ¿La de con carne? Sí, porque hay una versión Que tiene carne Como hecha a la olla De esta que son como hilachas Sí Pero eso se llama un as La carne es mechada, ¿no? Como mechada Eh, sí Sí, 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 sí ¿Ves? La salida de pala La salida de esa carne ¿Sabes? Pues eh Que tú seas Que tú seas un mal pensado No es nuestra culpa Pero vamos a ver Si es que cuando he venido aquí Me ha hecho un completo Y lo ha hecho Vamos a ver ¿Sabes qué es lo mejor? Tenemos otra cosa Eh, ahí en Chile Indio pícaro A ver Indio pícaro A ver, la verdad que A ver, a ver Tengo muchas preguntas Los ojos Quiero si son La hostia Eh, ¿te lo has pillado? Sí ¿Te lo has pillado? Sí Ah Le saqué, mira Le saqué 60.000 a... A Samael O... Sí No, tú me diste los 20.000 ¿Qué? Y luego el otro dinero No me acuerdo A mí me hace gracia, tío Porque el otro día Me gasté como 80.000 Y hoy volví a los 100.000 Y dije No sé de qué me está hablando Mujer muere Tras introducir 7 malvaviscos En su boca Durante concurso de comida He metido cosas más grandes En mi boca Y no me ha muerto Escúchame Creo que tiene un cliente Ah, bueno, sí Le comento Le comento Lo que pasó Buenas noches Vengo a mirar ¿Qué se le puede hacer? Y a ver si puedo cambiar Pensé que iba a decir Vengo a mirar Y ya está ¿Sabes? Bueno, mire Ay Hostia, es verdad ¿A ti no te dije Que casa me quería pillar Al final o sí? Bueno, no pasa nada Yo me quedé igual que tú Me he asustado Perdón ¿Al final te dije Que casa me quería pillar Estaba pensando en blanco Me he elegido en el barrio alto Una en el barrio medio Y una en un apartamento Es que he elegido al final Ya, vale Ahora te llevo si quieres Para que veas en el exterior Es que hay tres Y no me he decidido ¿Eh? ¿Eh? Puede, puede ser 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 Ay, se las he mandado a Anthony Yo soy estúpido ¿Qué has mandado o qué? Ya no, ya era una cara Las imágenes que te tenía que mandar a ti Se las mandé a Anthony Pero no se ven No se ven ¿Qué imágenes? Vamos, vamos No, no, no El completo y la casadora Ah, vale ¿De quién? Ah, pues Imagino Imagino que sí Joder Ah Ah, bueno Perdón ¿Qué ha pasado? Aquí estoy trabajando Ah, bueno ¿Quieres que te lleve a las casas estas? Yo Es una pregunta Tú Tú has ido Has ido rapidísimo Yo no sé si es que soy imbécil O no sé cómo usarlo Si lo eres No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué será? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa de darle para adelante? ¿Dónde? Pues sígame Ahora me hace gracia Que hemos dejado mi coche ahí atrás Para ir en En patineta ¿Sabes? ¿Qué? 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 No, tranquilo No te desocupes Te llamo No quiero No voy a molestar ahora Ahora Pero hay que molestar ahora ¿Cómo que no? No sé si es que te va a morir Guayos y se me hacen muy raro En una hora y media Y yo ya me voy a dormir ¿Y algún problema con eso? Te recuerdo que No, 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 no Ch-ch-ch-ch-ch Perdón, perdón Perdón por ser peor que tu novia Hostia Ay, perdón, perdón Ok, no pasa nada No me pasa nada Estoy haciendo la enoja Así que si te llamas No tengo que No te diré que sea enojada Pero no lo voy a contestar Vámonos Eh... Nadie sospechará nada Hostia Oye ¿Estás comiendo? Vale ¿Me chí? Vámonos Si es que me invito a la carretera Hola Eh... Uy Cuidado Eh... ¡Uuuh! Eh... No soy el único que... No, no No, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia Mira, luego te digo lo que he visto Por lo menos Con Dios Eh, what? Bueno, vale Casi El intento ha sido bueno No te voy a decir yo que no No, no 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 Es que hay que hacer que he visto el árbol Yo estaba mirando para atrás ¡Ahí no señor! No pasó nada ¿Dónde vas? ¡Oh Dios! ¡Ay no! ¡Ah vale! Me asustó por un momento Vale, es por aquí ¡Sígueme! Vale, sígueme Vale, sígueme Vale, sígueme Wow Uy el coche Yo vi como te chocaste contra mi Creo que necesito